churro, churro, churro Carlito Linares Bueno, bueno, vamos a mandar un saludote y le vamos a poner una rola que está bien chévere apenas ayer la conseguí esto es lo que se está tocando allá en San Juan, Puerto Rico el tema se llama ¿Qué locura enamorarme yo de ti? una versión totalmente remasterizada con unos hermanos que se llaman bueno, no sé cómo chingas se llaman pero déjenme, sí, sí, por aquí tengo cómo se llama pero este, esto es lo que se está tocando allá en San Juan, Puerto Rico, señores y señores se lo queremos dedicar para la sobrina de mi amigo Carlito Linares su sobrina Frida Frida Linares, sí, Linares así es de que Carlitos, y una pachurro va, una pachurro para la niña la nena Frida y su pachurro ahí está, de parte de su tío Carlito Linares desde Tulsa, Oklahoma señores y señores, a lo mejor con este temita les digo buenas tardes, nos vemos la próxima ocasión o sea, el día de mañana, nueve de la mañana o un poquito antes, vámonos tema nuevo, señores, el tema que se está escuchando fuerte, fuerte en San Juan, Puerto Rico sí, sí, señora, ahí va Amiga, déjame decirte todo lo que siento que ya puedo más vivir con este amor secreto Amiga, amiga, yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío, lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Sí, creo que yo, sí, sea Sí, creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed Es lo nuevo nuevo que se está escuchando Allá en San Juan, Puerto Rico señores Ándale para el Cayetano Vargas El famosísimo Galleta Dice una pachurro doble Para toda la banda del chat De parte de el Cayetano Vargas El famosísimo Galleta Ahí va Sí señor Carlito Linares Gracias mi Foris Dice por eso te quiero Mándale un saludito a mi sobrina Ya lo dije Ya lo dije Yo soy menso Chabuelo Para Anita García Con mucho pero con mucho Amor Y para mi hija Gabriela Hasta Chicago Illinois ¿Cuántos años tiene tu hija chabuelo? No es cierto Además que me importa Dice Pasolido Pantera Buenas tardes Foris Dios te bendiga cabrón Salud por tu buen ambiente Gracias Y ahora tengo que morir de sed Que locura Que locura Que locura señores Para Pati Chula Dice Mándame saludos al papi Y dile que lo amo por favor Ya oíste pinche papi DJ papi Manda un saludo a la Pati Chula Wey Arale apuntate Tú que andabas un poquito Este Necesitado Ahí va DJ papi no manches Órale wey Chile Ándale para el Rilla López también Para su carnalito El Ojos de Gato Pinche Ojos de Gato Ahí va Pati Chula ahí está Ya te lo eche a volar eh Ya te lo eche a volar Pati Chula Órale pinche DJ papi Antes de que se vaya el pinche autobús Wey Ándale Que locura fue Enamorarme de ti Amiga quiero que sepas La impresión que tu presencia Que es el tema de Que locura enamorarme yo de ti Lo nuevo nuevo ahí en San Juan Puerto Rico señores Lo que se está bailando allá Lo nuevo de Los hermanos Rosario Enamorarme de ti Fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue Enamorarme de ti Tiburón No entiendo pinche carnitas Hay que ir a la nocturna Wey la neta No entiendo nada Tu mensaje Dice tiburón O como Se llama O sea Que onda No entiendo tu pinche mensaje Y luego te peinas Y así esas carnitas ¿Quién chica te va a comprar? Ahí va Genia 22 Guapísima Nos vemos la próxima Primero Dios Hortense Mali E invítenme Si se portan bien Pues ahí quédense Ok ahí va Enanesa Ya nos vamos Aunque sea por solo una vez Nos vemos la próxima Dice gracias compadre por la rola Y muchos saludos Y te mando un beso Va Juan Luis Díaz Nunca Bueno Saludos compadrito En el mero centro De Los Ángeles California Si señor Dice la Telerita La Telerita Bernabé Un beso antes de que te vayas Ahí te va Telerita Ay Ahí para la vampirita Que ya Ya se cayó la vampirita No manches No la tiren Dice Foris Saludos para mi esposa Mónica De parte de